Los hijos que no tenemos Porque falló la memoria Y se repite la historia Siempre cae lo bueno Y cunde la fobia Mami, que yo no soy mala Y aquí los malos son ellos Tú sabes que no me callo Me miran la cara y se tiran al cuello Mami, que voy para maní Que a lo mejor ya no vuelvo Porque ahora soy terrorista Si estoy sentadita gritando en el suelo Mami, que nadie recuerda La guerra de mis abuelos Y a obreros que se levantan Lo llevan al matadero Mami, que voy para maní Que a lo mejor ya no vuelvo Mami, que voy para maní Que a lo mejor ya no vuelvo Mami, que voy para maní Gracias por ver el video.